Fue en esta pasarela y a plena luz de día que este hombre de 41 años, detenido por carabineros, habría violado a una mujer de 27 en el sector Chillancito en Concepción. Gracias al actuar de vecinos quienes se percataron de lo sucedido, se pudo detener al sujeto, el cual habría amenazado a la mujer con matarla si no lo dejaba actuar. En todo momento este sujeto mantuvo amenazada a su víctima de muerte, lo que logra concretar esta situación de la violación. Frente a esta retención momentánea de parte de estos transeúntes que realmente uno valora y destaca sobre el actuar de las personas, carabineros se constituye a los minutos para poder lograr su formalización respecto de este sujeto. Un hecho de violencia que sorprendió a los vecinos, muchos de ellos constantemente transitan por esta pasarela. Han notado que en el último tiempo aumentaron los asaltos y hechos delictuales en la pasarela, incluso algunos se refirieron a la violación ocurrida al fin de semana. Han asaltado harto acá en este lugar, en la parte de la rotonda sobre todo, a la vueltecita por ahí. Han asaltado a dos vecinos de acá allá y a su vez peligroso. Aquí siempre pasa eso. ¿Qué pasa? Asaltan, de repente. Eso de la niña que violaron, primera vez que escucho esto acá, aquí en este sector. Terrible miedo ahora. El sujeto fue puesto a disposición de la justicia, al igual que estos dos adolescentes, quienes habían sido detenidos solo hace unos días y que nuevamente fueron sorprendidos por carabineros mientras realizaban un pulgazo en Concepción.